La Guaracha Se fueron de Cuba el son, el cha cha cha, la Guaracha. Y una muchacha mulata, que paseaba el malecón. Se fue el viejo chivatón, que su hija lo mantenía. Se fue la cerveza fría, junto al tamal en cazuela. Los tamales de la abuela, y la ensalada bien fría. Se fueron los caballitos, y la muñeca de trapo. Y el más preciado guarapo, que nuestra caña molia. Se fue el jamón que solía, adornar el desayuno. La mortadella y el humo, de unas masas en cazuela. Se fue el queso mozzarella, y aquella leche sin grumo. Se fue Bruno mi doctor, y el maestro de la esquina. Se fue el gas de la cocina, se fue Pepe el zapatero. Con sus dos hijos pioneros y el pipero de la esquina. Se fue Pedrito el botero, aquel taxista del barrio. Que sin miedo y sin agravio, burlando a los inspectores. Te aliviaba los dolores, de caminar paso a paso. Se fue también la aspirina, el algodón y el café. Se fue el sonido del 3 de una guitarra guajira. Se fueron los buenos días, los pases siéntese usted. Los sobrecitos de té, y los pomos de refresco. Un parque soplando el fresco, sin la basura al revés. Se fue esa balsa otra vez, después de varios intentos. El pregonero contento, con refresco y granizado. Y aquel que vendía helado, por la avenida del puerto. Se fue la ilusión y el sueño, se fue la fe y la sonrisa. Y entre apagones con prisa, y promesas mal cumplidas. Sin saber, sin darnos cuenta. También, se nos va la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!